Y la tercera cosa que tiene que pasar para que seamos salvos es, tenemos que oír, oír, los oídos son importantes porque Dios nos salva así a través de un mensaje predicado, anunciado, pero nosotros tenemos que escuchar ese mensaje. Alguien puede estar hablándonos, alguien puede estar orando por nosotros, alguien puede estar esforzándose por transmitirnos este mensaje, pero a nosotros nos corresponde oír y escuchar ese mensaje. Porque la fe no viene por la vista, no viene por los ojos. Oh, si hubiera un milagro, entonces sí sería creyente, pero la fe no viene así, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si tú quieres ser salvo, y espero que sea así, si todavía no lo eres, tienes que prestar atención, no a mis palabras, no, a las palabras de la Biblia, al mensaje del Evangelio, porque Dios te va a salvar a través de tu escuchar el mensaje acerca de Jesús. Y la cuarta cosa que tiene que pasar para que seamos salvos es, tenemos que creer, porque podríamos estar oyendo y escuchando a un predicador, y luego después salir por la puerta sin fe, sin creerlo, pero hay que creerlo. Porque dice Pablo aquí, como invocarán, como invocarán a aquel en el cual no han creído. Tenemos que creer el mensaje, creerlo, y no solo creer el mensaje como si fuera firmar un documento, tenemos que confiar en la persona que es ese mensaje, confiar en Jesús como mi salvador personal. Sin fe no hay salvación, por eso tenemos que escuchar al mensajero, tenemos que entender, por lo menos entender la parte más importante del mensaje, y tenemos que creerlo, y creer en él, en esa persona tan especial, en Jesús. Y aceptarle como nuestro salvador. Es necesario esto, si queremos ser salvados, o si queremos que otros también puedan ser salvados. Y la quinta y última cosa que tenemos que hacer si queremos ser salvos, es invocar el nombre del Señor. Primero Dios envía a alguien a tu vida, quizás a alguien de tu familia, un amigo, o un desconocido, no importa, pero Dios nos envía un mensajero. Y ese mensajero nos habla y nos explica acerca de Jesús. Y nosotros oímos, escuchamos. Y algunos de nosotros, aunque no todos, creemos el mensaje, confiamos en él, como nuestro salvador, y después que hacemos, invocamos el nombre del Señor. ¿Qué significa eso? Una vez, el apóstol Pedro, se estaba hundiendo. ¿Os acordáis de aquel incidente cuando Jesús estaba andando sobre el mar? Y según la versión en Mateo, Pedro pide permiso al Señor para andar él también sobre las olas del mar. Y ocurre un milagro, y Jesús le da a Pedro esa increíble experiencia de poder él también, igual que el Señor, durante unos segundos quizás andar sobre las olas del mar, pero después empieza a hundirse. ¿Y qué hace? Cuando se da cuenta de que se está hundiendo. Grita al Señor. Grita al Señor. ¡Señor, sálvame! ¡Señor, sálvame! Eso es invocar el nombre del Señor. Es cuando nos damos cuenta, nosotros también, de que nos estamos hundiendo, no como Pedro en el agua, nos estamos hundiendo en el pecado, en nuestros pecados. Pero tenemos que hacer lo mismo que Pedro, gritar al Señor desde el corazón. ¡Señor, por favor, me estoy hundiendo! ¡Sálvame! Eso es invocar el nombre del Señor. Si aún no has sido salvado o salvada, pero si te das cuenta de que necesitas, más que cualquier otra cosa, ser salvado, ser salvado por el Señor. Y si quieres ser salvado o salvada, necesitas que esas cinco cosas que hemos visto aquí te pasen a ti. Necesitas que el Señor te envíe a alguien. Quizás ya lo haya hecho. Necesitas que esa persona enviada por el Señor te hable acerca de Jesús. Necesitas oír y escuchar con atención el mensaje. Necesitas creer el mensaje, confiar en Jesús como tu salvador. Y necesitas invocar su nombre, clamar al Señor. Señor, oh Señor, ahora entiendo que estoy perdido. Por favor, solo tú me puedes salvar. Oh Señor, sálvame, sálvame. Hemos visto cómo se salvan las personas desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la gente. Y ahora para terminar, en tercer lugar, cómo se salvan las personas desde la perspectiva de los que somos creyentes. Algunos de nosotros, quizás muchos, la mayoría quizás de nosotros, ya hemos sido salvados, ya hemos sido rescatados por el Señor. Qué privilegio, qué bendición. A veces cuando decimos que somos creyentes, hemos perdido esa sensación de asombro que deberíamos sentir al pronunciar esas palabras. Soy creyente. Por la gracia de Dios, soy creyente quiere decir que yo estaba perdido y el Señor me salvó. El Señor irrumpió en mi vida. Y me salvó. Eso es lo que quieren decir las palabras yo soy creyente. No es tanto lo que yo soy. Es lo que el Señor ha hecho por mí y en mi vida. Pero ¿cuál es el mensaje de estas palabras que estamos viendo aquí del apóstol Pablo para nosotros, los que ya hemos sido salvados? En esta sección de esta carta a los romanos, Pablo está dirigiéndose a esa iglesia en Roma que eran creyentes, la mayoría por lo menos, ¿verdad? Es decir, este mensaje, cuando Pablo lo escribe a la iglesia en Roma, él está pensando en primer lugar en personas creyentes. ¿Por qué él está escribiendo a una iglesia cristiana en Roma? A personas creyentes. Entonces, ¿qué quiso Pablo que esos creyentes en Roma entendiesen cuando él les escribió estas palabras? ¿Qué quiso Pablo que ellos sintiesen al leer estas palabras de él? ¿Qué quiso Pablo que los creyentes en Roma hiciesen en respuesta a lo que él les dice aquí? Pablo está hablando aquí sobre los judíos en primer lugar, siendo él también judío. En estos tres capítulos de Romanos, Romanos 9, 10 y 11, el tema principal es en qué situación se encuentran aquellos judíos que todavía no han puesto su fe en Jesús como Mesías y Salvador. ¿En qué situación están esas personas, esos judíos no creyentes en Jesús que todavía rechazan a Jesús? ¿Cuál es su situación delante de Dios? Ese es el tema de estos tres capítulos de Romanos. Fijaos en Romanos 9, 1. Romanos 9, 1. Dice, Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Versículo 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne. Se refiere a los israelitas, los judíos. Y Padre está sufriendo y sintiendo mucho dolor en su corazón por amor a sus compatriotas los judíos no creyentes. O Romanos 10, versículo 1. También. Romanos 10, 1. Hermanos, ciertamente la herencia de mi corazón y mi oración a Dios por Israel por los judíos es para salvación. Es decir, en esta sección de Romanos en lo que Pablo está pensando es en la perdición la gran necesidad del Evangelio de sus propios compatriotas aquellos judíos como él era judío pero que todavía estaban como rechazando a Jesús como Mesías y como Salvador. Esa es la carga de Pablo aquí en esta parte de esta carta. Pero ¿cómo podrían ser salvados? aquellos judíos que todavía no eran salvos pues a través de los mismos pasos que hemos visto antes. Los judíos al igual que cualquier otra persona podrían ser salvados a través de alguien enviado a ellos como Pablo por el Señor para hablarles de Jesús. En segundo lugar a través de la predicación o el anuncio del Evangelio acerca de Jesús. En tercer lugar los judíos inconversos podrían ser salvados oyendo escuchando acerca de Jesús. En cuarto lugar creyendo el mensaje confiando en Jesús como su Salvador. Y en quinto lugar ellos también podrían llegar a ser salvados invocando el nombre del Señor. Señor sálvame sálvanos. Entonces ¿qué quería Pablo? Que los creyentes en Roma entendiesen y sintiesen e hiciesen. Seguramente quería que entendiesen que aquellos judíos todavía no creyentes estaban perdidos. porque si no vemos a la gente en su necesidad espiritual poco vamos a hacer para evangelizarles si no les vemos como necesitados del Evangelio. Pablo quería que los creyentes en Roma y en todos los lugares sintiesen compasión por esos judíos perdidos o los gentiles también perdidos. y Pablo quería que hiciesen todo lo posible para hacerles llegar la buena noticia acerca de Jesús. ¿Y acaso no es eso hermanos lo que el Señor quiere decirnos a nosotros hoy? A los que ya somos creyentes por su gracia el Señor quiere que nosotros que nosotros veamos a la gente a nuestro alrededor como personas perdidas no se trata de juzgar a la gente se trata de reconocer el triste hecho de que cuando alguien todavía no ha entendido el Evangelio no lo ha creído no lo ha abrazado esa persona está todavía perdida en sus pecados y el Señor quiere que nosotros veamos a las personas en su necesidad espiritual no veamos a la gente por las cosas puramente físicas y externas veamos a la gente como el Señor ve a la gente desde su perspectiva y el Señor quiere que sintamos compasión por la gente y yo sé que esto es algo que todos estamos de acuerdo tenemos que sentir compasión pero vamos a ser sinceros nosotros nos comparecemos de la gente como el Señor se ha comparecido de nosotros si yo sintiera la misma compasión aunque fuera una pequeña parte de la compasión del Señor para conmigo mi actitud hacia las personas cambiaría radicalmente pero la pura realidad es que no me compareco de la gente perdida como debería comparecerme y el Señor quiere que nosotros siendo enviados por el Señor vayamos a las personas y les hablemos de Jesús les expliquemos el mensaje del Evangelio dar a conocer la buena noticia sobre Jesús no es cosa de los profesionales o de los expertos no es cosa de todos los creyentes todos tenemos algo que podemos hacer todos podemos orar todos podemos decir algo acerca de Jesús a alguien todos podemos apoyar algunos misioneros en este país o en otros países para que puedan seguir llevando el Evangelio a la gente pues ese es el mensaje del Señor para nosotros esta mañana para los que ya somos creyentes ya hemos experimentado su salvación pero el Señor quiere que nosotros ahora seamos instrumentos en sus manos para llevar el mensaje que nos ha cambiado a nosotros a otras personas así que concluyendo estas palabras de Pablo aquí tratan el tema de cómo se salvan las personas y cómo se salvan pues el Señor envía a creyentes como nosotros a dar a conocer a otros la buena noticia acerca de Jesús segundo nosotros lo hacemos cumplimos la misión que el Señor nos encomendó y hablamos hablamos a las personas de Jesús y del Evangelio en tercer lugar algunas personas oyen escuchan el mensaje en cuarto lugar algunos de esos oyentes no solamente oyen también lo entienden y lo creen y creen en Él como su Salvador y en quinto lugar los que oyen y entienden y creen invocan el nombre del Señor Señor me estoy hundiendo Señor sálvame y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo amén vamos a orar Señor por favor aplícanos a todos esta mañana tu palabra no mis palabras tu palabra Señor y ayúdanos a ser receptivos a recibir con humildad y también con gozo y alegría tu palabra a nosotros hoy y cuando salgamos que salgamos sabiendo lo que nos has dicho lo que nos estás diciendo para que con tu ayuda lo podamos experimentar lo podamos poner por obra seamos creyentes o todavía no creyentes pero el Señor obra por tu Espíritu en todos nuestros corazones y vidas porque te lo pedimos en el nombre de Jesús amén 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 Gracias por ver el video.